Ya estamos en Provincia de Buenos Aires para repasar lo que sucedió con Pucará y el Córdoba Athletic en un partido que en el primer tiempo no se hizo tan dispar, pero fue el conjunto local el que pudo marcar la supremacía frente al Córdoba Athletic. Llegaron nueve minutos, va a llegar el try de Navarro después del Scrum, después de este buen movimiento y la conversión de clubes para dejar las cosas 7 a 0 para el conjunto local. Un Athletic que tuvo algunas pequeñas modificaciones, estuvo Facundo Russo, Leonel Oviedo y Exegel Nolangili, Giacomino, Avellan y Salomone también en el conjunto, dirigido en esta vez por Hernán Bustos. Recordemos que Moyano estuvo en Japón y por eso le dejó la aposta de head coach a Hernán Bustos. También lo hizo Salomone y lo hizo Oviedo y lo hizo Omar Gutiérrez, Joaquín Sánchez, Guilla Mondegui, Herrera, Aquines, Cafaratti, Rizzi y Sánchez. Aquí veíamos el primer try, la conversión y ya empezaba a marcar diferencias el conjunto de Pucará. A los 14 minutos el penal de Guilla Mondegui, ya habíamos visto el try de Dimitchev para así poner las cosas 14 a 3 y tratar de cortar diferencias. Definitivamente el equipo de Pucará se amoldó mejor a las condiciones de juego. Ustedes vean el agua que había, el gran temporal que azotó Buenos Aires el día sábado, por lo tanto no fue lo ideal para jugar tanto en el terreno de juego como en cuanto a la pelota mojada y como decía Pucará logró imponer sus condiciones más allá de que si hubiera estado con otras condiciones climáticas estimamos que quizás hubiera estado mejor o hubiera sido superior también el conjunto de la urba pero Athletic así y todo estuvo cerquita en el marcador y no pudo imponer sus condiciones cuando vemos ya un nuevo penal para establecer las cifras del primer tiempo 17 a 6 en favor del conjunto de Buenos Aires que también hay que decirlo, ha sido semifinalista en la urba, un torneo muy importante, muy fuerte en lo racbístico por lo tanto no es menor que Urucuri haya perdido, perdón, Córdoba Athletic haya perdido por tan poco allí en Bursaco. Va a quedar tiempo para que los 22 minutos de esta segunda parte llegue el try de Cafaratti que ahí apoyaba convertido por Guillermo Mondegui para dejar el resultado final 17 a 13 para el Córdoba Athletic sumar el punto bonus por la diferencia y perder por menos de 7 un punto bonus que vuelvo a repetir, es muy importante si se logra conseguir alguna victoria contra los conjuntos de Buenos Aires en este Nacional de Clubes que empezó con todo tuvo 3 derrotas cordobesas y aquí lo repasamos en Free Kick.